La selección mexicana que estará en los Juegos Paralímpicos de París 2024 llegó a 67 seleccionados en 11 disciplinas. Son 36 mujeres y 31 hombres. La justa será del 28 de agosto al 8 de septiembre. México contará con 25 seleccionados en para atletismo, 23 de para natación, 5 en para taekwondo, 3 más en para powerlifting, 2 de para remo, 2 en para tiro con arco, 2 competidores en para tenis de mesa, 2 en para triatlón, 1 en para ecuestre, 1 en bocha y una competidora en paraciclismo. Deportes RTQ